Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really... Amigos y fieles seguidores de Cuidando Recuerdos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar los balones que pude conseguir con la promoción de... Ustedes ya saben, de Bocadeli Y yo les hice varios videos porque les di seguimiento a todo ello Porque tuvimos también la colección de empaques Tuvimos la colección de las tarjetitas, estas que salieron para el mundial Y también esa colección venía acompañada de estos balones Y ustedes se recuerdan, esta era la tarjetita que tenía que salir premiada Yo de esto también les hice un video Pero no les había mostrado lo que pude canjear Y vean aquí, la colección era de 6 Pero yo solo pude conseguir 5 Bueno, tengo esta de Argentina repetida Y ahora vamos a ver, esta es la de Brasil Esta es la de Alemania La de Argentina Por acá tenemos la de... Bueno, ¿de quién es esta? De Costa Rica, creo yo, si no estoy mal Y esta es la de Francia Bueno, aquí vemos que los diseños que le dieron Están bien bonitos O sea, aquí vemos que esta es la de Superchurro También aprovechando ahí les pusieron eso Ahí están los buenachos Aquí están los pewis de frijolí Y acá de Kessitrix Allí ven ustedes Estos fueron los que yo pude canjear Me hace falta una Y pues ahorita que ya pasó la promoción O sea, ya se hace más difícil conseguirla Ya ustedes vieron los videos que les hice de esto Porque allí en el canal estuvieron Aquí vemos que Bocadeli fue una de las empresas Que nos trajo algo del mundial Porque las otras empresas no se pusieron pilas O sea, no sé qué les está pasando Pepsi, pésimo Coca-Cola, pésimo O sea, ¿qué les pasa a todas esas empresas? Esas que ya no piensan en nosotros como coleccionistas ¿Qué pasa allí? Bueno, allí están Vean, allí están Estos son los balones que pude conseguir Respecto a la colección Vean, allí tiene Estos Estos ¿Cómo se llaman? Estos Diseños Por allí Y acá también están Los mismos diseños Allí están Allí están Bueno, ahora cuéntenme ustedes Si tuvieron la oportunidad De tan siquiera conseguir Un balón de estos Están bien bonitos Bueno, acá estos Se agregan a la colección Cuéntenme ¿Qué les ha parecido este video? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que las empresas Ya no se preocupan Por sacarnos Alguna colección bonita? Bueno, déjenmelo todo en los comentarios Y como siempre amigos Nos vemos En la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!